Música Buenas tardes mi gente, aquí está su hermano frigor de nuevo para traerles esta vez un video tutorial acerca de los browsers la gente que no se ha suscrito a mi canal y está viendo mis videos por primera vez muchas gracias, les aconsejo suscríbanse al canal de frigor para que siempre estén actualizados como pueden ver en mi canal se hacen videos tutoriales de casi todo lo que te pueda interesar si tienes algún tema, si tienes alguna duda con respecto a Windows, con respecto a Android con respecto a Kodi, por favor deja en la descripción del video tu comentario y ese comentario que vas a dejar se va a convertir en un video tutorial para ti y para muchos más que quizás tengan la misma duda que tú por eso es bien importante, siempre digo a la gente que comente en el canal y se suscriban le he traje las mejores páginas web, le he traído los programas mejores para Windows esta vez le estoy traiendo los browsers para sus sistemas operativos de Windows, Mac o Linux porque quiero este año, quiero este año que toda la gente que me vean, toda la gente que está suscrito a mi canal los quiero enseñar, los quiero que tengan una PC, un Android, un Kodi bien configurado que no tengan ningún tipo de problema, no quiero que pasen trabajo a la hora de configurar no quiero que gasten dinero a la hora de instalar algo en Windows algún problema que tengan en Windows, quiero que ustedes lo aprendan a hacer por ustedes mismos yo no estoy haciendo nada del otro mundo, simplemente estoy dando información pública información que voy adquiriendo y se la voy transmitiendo yo lo que quiero es que todos aprendan y a medida que vayan aprendiendo, vayan transmitiendo sus conocimientos también a otras personas mientras más conocimientos tengamos en el mundo mejor será nuestro mundo, creamos entonces voy a enseñarles el video tutorial de hoy, se trata de los browsers entonces voy a empezar por Firefox Firefox como pueden ver es una buena plataforma para navegar también esta plataforma nos permite también muchas veces le dicen déjenme buscarle cómo es que le dicen algo popular por supuesto Firefox le dicen navegar libre es lo que le dicen navegar libre porque porque en este browser en este browser se pueden hacer muchas 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 cosas con respecto a navegar libre quiere decir por ejemplo si vamos aquí por ejemplo voy a buscarle una página por ejemplo por ejemplo a esta yo he creado de database si le ven si le dan aquí por ejemplo a vps source aquí como pueden ver está exactamente la página cómo está configurada cómo están los los códigos que tienen todo 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 lo que quieran saber de una página todo lo que quieran saber de algún 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 alguna página o algún una web que está encriptada no importa el browser de Firefox se la desencripta y se las enseña eso es lo bueno que tiene por eso le dicen navega libre Google Chrome ya todos lo conocen el browser que más usan en el mundo para mí uno de los mejores si no es mejor de aquí salen casi todos los browsers yo luego voy a estar haciendo un video tutorial con respecto a las extensiones también de los browsers muy importante para que lo tengan bien configurado también yo les dejo todos estos browsers para que ustedes naveguen con el que ustedes entiendan con el que más les guste con el que más se se acerque a sus a sus a sus inquietudes y al que más se acerque a su manera de navegar por el internet entonces aquí tienen al Opera muy bueno también Live Vivaldi este no lo conocía está bien bueno también bien Live este browser te puede agregar en la página que quieran Opera Neon este tampoco lo conocía está bien bueno yo lo veo bien bueno está bien Live también yo siempre les hablo de Live ¿por qué? porque a mí me gustan a mí me gusta cuando estoy trabajando en una máquina me gusta cuando estoy trabajando en el internet o estoy haciendo algo en mi computadora caminar rápido caminar rápido no me gusta darle un click que se demore para abrir algo darle un click en el browser si yo les enseño la velocidad que yo tengo en internet ahora mismo ustedes se van a quedar fríos y ustedes ven que rápido yo estoy navegando pero también es la manera correcta de hacerlo y a los lugares que también hay aquí está el Max el Maston este lo usan mucho los en los browsers de los teléfonos usan mucho este browser está bien bueno también a pesar de que tiene unos cuantos unas cuantas propagandas y eso que eso además se elimina yo les voy a enseñar cómo se elimina eso y este que estoy usando ahora mismo este que estoy usando ahora mismo mi gente está bien bueno lo recomiendo está bien light tiene un setting aquí de que acelera su browser en caso de que su internet no sea tan rápido su server provider no le no no tengan las posibilidades de tener un internet tan rápido este es el browser que necesitan porque tiene una configuración dentro de él donde acelera la conexión a internet lo chequean está bien bueno aquí tiene para para customizarlo cuando lo instalan les pide que si quieren importar los favoritos de algún browser que tengan en este caso como pueden ver yo tengo importado todo lo que yo tengo en Google Chrome miren todo esto que está aquí pagebing es cartoon lo si le doy aquí tengo todo lo de Google Chrome cuando ustedes lo instalan por primera vez le va a pedir de que browser quieren importar su favorito en este caso yo le puse Google Chrome está bien bueno este browser también entonces como lo van a obtener en la descripción del video van a ver algo como esto por ejemplo Opera Neon van a ver que dice instalador y van a ver que dice abajo otra URL esta es la URL si le dan un clic van directo a la página original del browser Freeway siempre pensando en ustedes le puse ya el link directo aquí del instalador si le dan un clic cuando le den un clic que va a pasar va a pasar esto va a empezar a bajarse el instalador lo voy a quitar para no saber el video tan extenso porque ya tengo Google Chrome hecho y una vez que lo descarguen van a donde tienen su download y le va a aparecer algo como esto en el en el en el Firefox Firefox en un zip el el Neon en un zip el Yandel en un zip así sucesivamente lo único que tienen que hacer es descomprimirlo y una vez que lo descompriman ya viene el instalador dentro del zip que le dan un clic y automáticamente ya empiezan a instalar el browser que quieran para su dispositivo entonces nada mi gente muchas gracias una vez más por ver el canal de Freework Freework como siempre les va a traer toda la información que recopile en su andar por el mundo de la informática y se las va a traer a ustedes a través de videos tutoriales mediante mi canal de YouTube muchas gracias mi gente suscríbanse los quiero y nos vemos en un próximo video